Fuiste tu y ahora soy yo, te quieres ir por lo que pasó Te sientes mal y con dolor, pero me hiciste lo mismo Soy el que te daba el mundo, sé que recuerdas conmigo Me fui dejando de tu amor, ahora mira lo que pasó La razón que estoy aquí es pa' escribirte esta canción Lo que ha pasado ha llegado a este momento Estos versos están saliendo de mi corazón Quería amar de ti, pero traiamo mi atención Primos del Este Es falsa la conexión, antes amabas más Es que hoy dices, ocupas mal de mí, no es necesario mentir Tú me tenías y yo a ti, tus decisiones nos llevo aquí Y aquí es nuestro fin La razón que estoy aquí es pa' escribirte esta canción Lo que ha pasado ha llegado a este momento Estos versos están saliendo de mi corazón Quería amar de ti, pero traiamo mi atención Más que otra, traiamo mi atención chiquitita